Por eso estoy seguro que esta vez la gente la va a disfrutar. Primero que van a ver algo diferente, algo que no es común. Capaz que lo ves en cine de Hollywood y vos ves a un tipo que lo conoces de toda la vida y lo ves de un metro treinta y seis, y dices Dios mío, estos americanos, todo lo que hace. Ahora lo vas a ver conmigo, pero con técnica argentina. Mucho más orgullo. Y la van a pasar, se van a reír, capaz que caiga una lagrimita también. Van a disfrutarlo mucho, seguro.